Tener valentía, que es lo que se espera de un consejero, y no refugiarse, como lo dice literalmente, en esperar a cuál es el sentido de la sentencia de la querella que pesa sobre mi persona, sobre el ex consejero, como él le dice a los representantes de los ganaderos y también representantes municipales. Nada de esto se cumplió, ni se pagó la PAC. En estos momentos todavía hay centenares de productores en Cantabria que no han recibido un solo duro y quienes recibieron algo no llegó al 60%, ni se sacaron las líneas de ayuda, como ya he comentado en alguna ocasión, relativas a la incorporación de jóvenes agricultores o el plan de mejoras. Por primera vez en la historia, perdiéndose el dinero del año 23. Hoy les hemos convocado para denunciar el incumplimiento de las iniciativas parlamentarias aprobadas en el Parlamento de Cantabria, el debido respeto que se le dé a detener por parte del Ejecutivo a esta Cámara y máxime en estos momentos en los que las iniciativas van dirigidas a solucionar los graves problemas de nuestros ciudadanos, como las últimas que les acabo de contar, en respecto a la defensa frente a los ataques de lobo.